¿Qué tal amigos? Yo soy Fernando Aragón ¿Qué tal esa pandilla? Yo soy CJ Y juntos somos... Oye, oye Oye tú, oye tú que me estás escuchando hermano Tengo un mensaje para ti Quiero agradecerte que hayas apoyado el tour de mis amigos de Canadá We Out Spoken Tú el que está viendo este video, tú el que asististe a los shows Tú, 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 tú el que organizaste el show hermano, muchas gracias Es cierto amigos, cabrones Este video que estamos haciendo mi amigo Armando y yo Hicimos el tour para mis amigos de We Out Spoken por medio de nuestra agencia Gav IEC Los amigos de We Out Spoken We Out Spoken de Toronto, Canadá En ocho ciudades fue Tehuacán con nuestros amigos de Showtime Nuestros amigos de Showtime de Tehuacán que se rifaron el show, muchísimas gracias cabrones Fue el primero y estuvo verguisísima En Puebla, aquí en nuestra ciudad Con nuestros amigos de Valhalla Rock Valhalla, un saludo a todos, a Luca Estuvimos en Mixcahuala, también Con el Señor de los Pais, el Hombre Pais Muchísimas gracias por haber hecho el show del DF y el show de Mixcahuala Verguisísima Loco, hay unos videos comprometedores Desnudos, bailando, todos Ya, 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 ya Ahí está el buen Joel Este es Joel Quiero mandar un saludo al buen Oscar de Guadalajara Rifadísimo el show, muy chido La pandilla de León, puto Gama, wey Guato, a Gama y a Diego Que fueron los que, los que se rifaron el show en León, Guanajuato Chingoncísima Y a nuestra amiguita Valeria Goñi Valeria Chingoncísima También quiero mandar un saludo a nuestro amigo Oliver de Cuernavaca Bueno, muchísimas gracias por haber hecho el show, que chingoncísima En un bar como de otaku Otaku sushi, un pedo así pero estuvo poca madre Muchas gracias cabrón Y bueno Nuestros amigos de Webox Poken de Canadá estuvieron en México Espero que se haya pasado chido Si no, pues ya ni pedo Si no, pues ya ni pedo Ya se fueron Pero, pero creo que la pasaron muy chido Guys, we love you, we miss you Love your balls Yokane Yokane putos Akira Arigato A continuación, el siguiente video que van a ver Es parte de lo que, de lo que hicimos CJ, que nos acompaña muchas veces Mi hermano y yo Espero que les guste Y así son los tours en GAFA y en sí Pueden compartirlo, pues estaría bien chido Y unirse, ¿no? Unirse Unirse a nuestro equipo Así que manden su currículum Su solicitud de empleo A donde Pues a donde sea A donde sea, ¿no? Ustedes mandenla Ojalá les guste Uff No, we're going to go No, we're going to go No, no Lagos de Moreno, Jalisco Quiere besar muchas chicas Quiero besar muchas chicas I can't do that Besar muchas chicas Calamara chicas En este momento estamos subiendo A la parte más alta de Guanajuato Para dirigirnos hacia el centro histórico De la ciudad Donde daremos una visita A las atracciones más comunes En Querétaro Andar en Guanajuato Y les enseñaremos A nuestros amigos canadienses Pues nuestra cultura, ¿verdad? Curva ¿Aquila, nos va a perder? 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 ¡Aquila, nos va a perder? Aparece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!